Cegadora, NBQ1 nuclear, Bravo, NB062634, Charlie, red 90 grados, hotel, superficie, Julieta, 90 segundos, Lima, 10 grados, Romeo, 2,3 centígrados. ¡Cuidado! Detectada detonación nuclear. Se predice lluvia radioactiva en un radio de 12 kilómetros. Epicentro situado en NB058680. Al personal dentro de la zona principal de lluvia radioactiva, comiencen la evacuación inmediatamente. En este momento se están creando los centros de contaminación y estarán totalmente operativos en dos horas. Se recomienda al personal que concluye su busímetro y M93AUD y determine la extensión de la contaminación por radiación. Se aconseja al personal con niveles altos de radiación que busquen atención médica en cuanto le sea posible. Gracias. 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 Alain Price. Gracias. 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 Gracias.